Como le comenté, buscamos en este espacio información que le sea de utilidad y que expertos en el tema nos compartan alguna información, insisto, que nos sirva en este caso para atender el tema de las finanzas personales. Y yo le agradezco mucho a Moisés Gómez Reina, él es economista y colaborador frecuente de este espacio. Que estemos en comunicación, Moisés, ahora desde tu profesión como economista. En el tema de las finanzas personales, creo que siempre es un reto. ¿Cómo estiramos los ingresos? ¿Qué es lo que debemos hacer, Moisés, para que nos rinda el dinero? Buenos días. Buenos días, Soledad. Pues mira, esa expresión que utilizas tú es muy ilustrativa. Cómo estirar los ingresos o cómo reducir los gastos. Y esa es parte de los principales errores, gastar en exceso, gestionar mal las deudas, no tener un fondo de emergencia. No invertir. Son muchas cosas que se plantean. Pero bueno, hay dos elementos importantes que es gastar, ahorrar y trabajar. Estos tres elementos son los que te pueden decir. Y en el tema de gastar, siempre hay un registro entre los expertos y los especialistas de que la expectativa que las personas tienen de futuro siempre puede ser buena. Y un error que se comete es contabilizar como ya ha caído el dinero que va a caer. Por eso una de las principales recomendaciones es nunca gastar por la promesa de contar con ingresos potenciales o con posibles ganancias futuras. Por bonos y gratificaciones que no han caído por bonos y gratificaciones que no han caído por herencias o por promesas de negocios fabulosos. Porque eso es uno de los elementos fundamentales en los que cae en error la gente. Es decir, una parte importante de las deudas vienen de esas expectativas que o tardan mucho tiempo en hacerse realidad o finalmente no se dan las expectativas. Y es que hay que decirlo, el gastar, como tú lo dijiste, tiene una relación muy directa con lo que se ingresa. Por lo que una de las recomendaciones más importantes es planear los gastos personales y el ejemplo más representativo, Soledad, es la lista del súper. Hay un ejercicio de las amas de casa al colocar, al escribir, al anotar lo que necesitan y solo comprar lo que está escrito en la lista del súper. Y fíjate que hay una regla muy común que le llaman la regla del 10 por 30. Y caminar por el súper y aplicar la regla de los 10 segundos antes de comprar algo que no esté en la lista y de los 30 días para pensar después de que pasa ese tiempo, si realmente necesitamos y ya no solo aplicado para la lista del súper, sino aplicado inclusive para nuestros gastos personales, Soledad. Oye, está muy interesante eso y también algo que nos recomiendan cuando vamos al súper, Moisés, es no ir con hambre, ¿no? Porque todos se nos antoja. Sí, generalmente es la hora ideal entre las 10 y la 1 o después de las 4 de la tarde, inclusive dentro de las prácticas. Hay un tema importante, además de no ir por hambre, tampoco gastar como parte de una terapia o un método antiestrés. Hay mucha gente que para evitar la depresión sale a comprar y realmente eso se refleja prácticamente de manera importante en las deudas. O una expresión que utilizan los expertos en finanzas personales, saber decir no, sabemos que es muy complicado muchas veces, pero en los casos en los que quieres ahorrar o quieres pagar una deuda, y ahorita nos vamos a referir a eso, lo más importante es saber decir no hasta que logres ahorrar la meta que te pusiste o pagar la deuda que tienes y tener planes alternativas a los amigos o a las personas que te piden que tengas ese tipo de gastos. Esa parte es importante porque finalmente no va a aumentar el ingreso, lo que sí es más posible que aumente son los gastos. Uno de los elementos importantes es que debemos delimitar lo innecesario. Cuando las personas tienen dos metas, una, o tener un fondo de ahorro para invertir o pagar sus deudas, tienen que limitar los gastos como el café diario ahí en la cafetería de la esquina contra el termo y el café de la casa, el Uber Eats contra la comida de la casa, y es impresionante la cantidad de gastos hormigas que se dan en las aplicaciones, en el Netflix, en el Amazon Prime, en el Mac, en el HBO, en el Disney, en el VIX, en todas esas aplicaciones, realmente si haces la contabilidad en tus tarjetas de lo que se gasta, pues es un gasto importante real. Sí, sobre todo, Moisés, si tienes mucha razón, por ejemplo, en esas aplicaciones que gastamos, ¡ay! decimos es que 99 pesos, pues, o que contratamos los 30 días de prueba y después se nos olvida cancelar y ya se cobra automáticamente y cosas por el estilo, ¿no? Sí, y mira, yo creo que son dos retos, independientemente de aquellas gentes que sean ordenadas con sus gastos, dos retos importantes, ahora que las tasas de interés en los últimos años estuvieron altísimas, hay una tendencia hacia la baja, aunque todavía siguen siendo de 10 puntos aquí en México, pues hay un incremento de deudas que se vuelven impagables. Para las personas que tienen como meta reducir sus deudas, pues hay una serie de recomendaciones como revisar los estados de cuenta y ver cuáles son las tarjetas que tienen el CAT, el costo anual de la tarjeta más alto y empezar a cubrir las deudas de las tasas de interés más altos y de los montos más altos hasta ir reduciendo. Pero habrá personas que no tengan ese problema en la deuda, que lo que tengan como objetivo sea invertir y aquí parte de lo que se dice es que hay que privilegiar los bienes inmuebles que invertir en bienes muebles es mejor invertir en casas o en terrenos que invertir en vehículos o en cosas muebles porque los bienes inmuebles se siguen revalorando y los bienes muebles tienen una tasa de depreciación altísima. Entonces, ya sea tu, si tu meta es el de pagar tu deuda o el de invertir, pues debes de seguir el consejo de los especialistas que hablan de establecer montos de ahorro, el 3%, el 5%, el 10% de tus ingresos, y si tienes deuda, es una sugerencia que se hace muy comúnmente es buscar algún tipo de actividad adicional, venta de alimentos, de comida o prestación de servicios solo para pagar la deuda o para ahorrar e invertir en esta soledad. Ahora, Moisés, escuchaba hace unos días como en nuestro país, por ejemplo, hay un porcentaje de la población que ahorra, pero es mínima el porcentaje de la población que invierte. A veces dejamos el dinero ahorrado ahí en la cuenta, lo que sea, 15, 20, 100 o 200 mil pesos, pero la misma cuenta tiene o la misma banca tiene instrumentos que nos permiten invertir y así ahorrar, pues no sé, los 100 o los 500 pesos que no teníamos, así ganar como parte de la inversión, pero como que no nos atrevemos a invertir, creemos que para invertir requerimos millones y millones. Me parece que tocas un punto importante, ya hay instrumentos financieros que te permiten empezar a invertir, ahorrar primero con pocas cantidades e invertir con las mismas. Creo que sí debe de establecerse una meta, y eso es parte de lo que existe en sociedades como la chilena o como la española o la de Costa Rica, que tienen una tendencia mayor al ahorro y a la inversión. Precisamente el buscar metas de ahorro para que esas metas de ahorro se conviertan en metas de inversión. Sobre todo, y ahora con la incertidumbre que eventualmente puede existir, en instrumentos que te garanticen que estás invirtiendo en algo seguro. Ahorita está 10.5 la tasa de referencia del Banco de México, y hay tasas, hay inclusive instrumentos que te ofrecen hasta el 14% con inversiones que van de 500 pesos hacia arriba. Digo, está ahí instrumentos como NU, como Plata, como algunas otras instancias financieras que le están dando la posibilidad de invertir inclusive con cantidades menores a la población común y corriente. Bueno, pues la verdad, las cosas muy útiles que nos lleves a recordar estos temas, Moisés, que seguramente ya los hemos pensado, los hemos escuchado, los hemos considerado y quizá practicado, pero luego la cotidianidad hace que se nos olviden. Pues lo importante es que también reconocer que poca gente piensa en constituir un fondo de emergencia o piensa en tener un fondo para su jubilación. Y conforme va avanzando el tiempo, esos fondos de emergencia o de jubilación se convierten más en una necesidad que en un esquema de planeación con tiempo de soledad. Importante atenderlo, ¿no? Sin duda, sin duda. Qué bueno que cierres con eso, Moisés. Como siempre, te agradezco mucho tu disposición a orientarnos sobre estos temas en los que eres experto. Híjole, ya habrá oportunidad también de otros temas de la política a la que también le entiendes muy bien, Moisés. Te agradezco mucho. Estoy a tus órdenes, Soledad. Buena tarde. Igual para ti. Gracias.